1.3 1.3 Dice que está suave, se sube como bien, ¿cuánto tiempo faltará? No es para todos porque se pide tu mirada, ¿dónde estás? No es para todos porque se pide tu mirada, quiero que mi corazón descanse en duda. No es para todos porque se pide tu mirada, quiero despertar, me quiero enamorar. No es para todos porque se pide tu mirada, quiero que mi corazón descanse en duda. No es para todos porque se pide tu mirada, quiero que mi corazón descanse en duda. No es para todos porque se pide tu mirada, quiero que mi corazón descanse en duda. No es para todos porque se pide tu mirada, quiero despertar, me quiero enamorar. No es para todos porque se pide tu mirada, quiero que mi corazón descanse en duda. No es para todos porque se pide tu mirada, quiero que mi corazón descanse en duda. No es para todos porque se pide tu mirada, quiero que mi corazón descanse en duda. No es para todos porque se pide tu mirada, quiero que mi corazón descanse en duda. ¡Gracias!